Llegó el momento gente, bienvenidos un día más al canal, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, que tal estáis Hoy vamos a jugar un Twitch Rivals de Mario Kart, va a ser Mario Kart competitivo por así decirlo, con streamers Y mi equipo es el equipo de Rubius, el team Rubius, vale, o el equipo de España, como queráis enfocarlo, vale El equipo está compuesto por Ryobo, Rubius, Thorman, PapiGabi, MrKeroro y Slyver No sé quién será ese, pero bueno, se la han encontrado por ahí y la han pillado El caso, vamos a jugar los seis, de acuerdo, como el equipo de España Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, obviamente, nos toca contra Francia, si no me equivoco, en la primera ronda Vamos a jugar contra otros equipos de otros países, vale, todos vamos a ser streamers Y bueno, pues a ver qué tal va la vaina Vamos a empezar reventándoles el culo a los franceses Eso Igual que le reventamos en la guerra de Reddit y les borramos del mapa literalmente Les convertimos en blanco, en aire Y hoy no va a ser menos Ahora mismo están en modo recuperación Están con la autoestima súper baja Tenemos que aprovecharnos de eso Y atacar Atacar y metérsela hasta el fondo, vale La concha, me refiero La concha de la lora La concha, así que chicos Sliver, Mr. Keroro, Gaby, Ryobo y Zormar, ¿estáis listos? ¡Estamos listos! ¡Vamos! 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 Ahora sí que sí Ahora sí que sí No se ha escuchado la mierda de la canción, pero me sirve Ponemos todos que moción a la vez Sí, venga A ver, ¿dónde está? Ahí vale En una Dos Y tres Venga, vamos, vamos, vamos equipo, vamos La primera carrera no significa nada Pero vamos a ganar todas, ya está Claro, claro En el por equipo entonces un rayo no le afecta a tu equipo, claro Claro, solo le afecta a... Es una chetada Bueno, a ver, sí que podéis matar a tus compañeros con verdes y rebotadas o tal o con estrellas Sí, lo que son objetos directos Claro, las rojas no os van a dar a vosotros en teoría las vuestras Y la azul tampoco Ah, la azul tampoco La azul que le da al segundo o al tercero Hostia, eso no os beneficia Porque la azul, si voy primero las podéis tirar a tope Las banderas son del equipo, ¿no? En plan, las banderas rojas son más malo que Sí Sí Encima no está tocada la roja, qué bonita Pero yo por qué he empezado para atrás y si me he metido en los primos Yo he empezado a segundo, he empezado a cuarto No sé, no sé, no sé, no sé Entonces eso es una fumada Salgo por aquí, voy dos Vale Entonces podemos tirar roja sin problema Me matan, me matan, me matan En teoría sí ¿Están haciendo focus o qué? Vamos a ver, focus no me han matado Vale, es que en vaya último Yo voy último Yo voy once también Yo voy siete de oro, creo Sí Uy, qué buena esa Vale, pillo ítems, ¿eh? Pillo doble caja Pillo doble yo yendo doce Tengo una seta cotiendo once, perfecto Tienen boomerang, Gaby, ten cuidado Van muy arriba, ¿eh? O sea que podía saltar ahí Mierda, tío Van muy arriba ellos Sí, van muy bien Hay que sacar rayos Sí, con rayos lo reventamos Es la hostias Qué putada Vale Qué ligada, qué mate Tengo estrella yo Bueno, claro, es que da igual la estrella Si no Ya, sí, la estrella Puedo matarnos un poco con estrella, ¿no? Si, eh No sé Se matan Me imagino que no, ¿eh? Creo que no funcionará nada En dos de nosotros A ver si pillo rayos Mierda Nada, tío, estrella Voy fatal, tío ¿Qué? Yo voy fatal también Qué ligada Que tengo azul, tiro Tira, 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 dale Tiro roja, cuidado, Gaby Vale, vale, vale Vale azul, tira Vamos Pillo doble Sí, sí Avanzo aquí No, aquí no podría haber hecho esto, tío No tendría que haber hecho esto aquí So bad, so bad So bad Tengo rayos, tengo rayos Tiro, tiro, tiro Tres, dos, uno, ya Tira, tira, tira Qué buena, joder Qué buenísima Qué buenísima Qué buenísima Eso es buenísima, eh Creo que gano, eh Buena Yo estoy remontando poco a poco Mato a uno Le vaqueo Gano, gano, gano Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, vale, vale Vale Vale, siete, va Vale, vale No queda último, tío Hermano Iba a ser Bueno Qué putada No, no está mal Vale, Sliver primero Bien, venga, va Muy buena, muy buena equipo Ostras A ver 15 puntazos, eh, Sliver Bueno, bien Va, va, va Qué putada, tío Solo 10 puntos Está bien, está bien Está muy bien, está muy bien Sí, 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 se puede Se puede, se puede Va, va, va Va, se remonta Se remonta Vamos bien Eso del rayo al final Buah, ha sido clave Nos ha salvado la carrera Que flipas, eh Hay que sacar rayos siempre Todas las partidas Sí, sí, sí Venga, va Venga, va, chicos Joder, vaya Me van a matar Me he pillado caja No pasa nada Me matan Estoy fuera ya Vale, facilito Monedita Estas tres Estas tres Estas tres Estas una Vale, pues detrás tuya, papi Vale, vale Intenta cubrirme Tened en cuenta Que las rojas las podéis tirar Y que os pasen, eh No Voy 11 yo Vale A ver si puedo sacar rayos Que es río Tengo verdes No Vale Tengo El 8 El 8 tiene rayos No ha muerto He matado uno, creo O sea, vaya la cae, tío Buena, buena, Murión Vale, he matado Vale, buenas, chicos ¿Quién más delante? Ellos dos Ellos dos Los dos primeros son ellos Te adelanto aquí, eh Cuidao Vale Voy a intentar pillar Yo voy a tirar la roja ¿Puedo tirar la roja? No se afecta a vosotros, ¿no? Sí, sí, tira, tira, tira Yo tengo otra roja Tira, tírala Espérate, espérate Que pase la otra Tírala ya, tírala ¿La tiro ya? Sí Vale, tiro ya Va para allá Vale, quiero pillar doble yo ahora Vale, murió, creo, eh Bien Me pongo segundo Me roban Z Vale, le vuelvo a matar Le he matado otra vez Buenísima Si tenéis azul, la tiráis, eh Tengo rayo Vale, 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 vale ¿Lo tiro? No, 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 aguanta Aguanta, aguanta Pilla de estrella Aguanta, aguanta Si hay quien está atrás Quien tiene que pillar estrella Yo la acabo de tirar Ah, verdad, coño Si le da igual Vale, pueden tirarlo ya al rayo No tiene nadie estrella No tiene nadie estrella Tres, dos, uno Ay, la madre Yo tengo otro rayo Tengo otro rayo ¿Tienes otro? Vale, vale, vale Aguántalo, aguántalo Tira la roja, Rubius Tira la roja Os digo yo, eh Os digo yo para el rayo Os digo yo, os digo yo Tres, dos, uno Ya Vale Yo cubro la quinta posición, ¿vale? Creo que quedo uno Creo que quedo uno Pásale, pásale Le tiro fuego Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Top dos Buena, buena, Rubius Buena, buena Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es, papá! ¡Bien! Buena, buena set of tres ¡Dios! ¡Qué buena, qué buena, tío! Aquí hemos sacado mucho Aquí, eh Nos graban de 10 Sí, 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 sí A ver ahora ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! Muy buena Muy buena con los rayos, tío Carrileando con los rayos Muy buena, los rayos Me ha tirado ¡Hostia! Me ha tirado, me ha tirado Métete de nuevo rápido Únete de nuevo Pero aún así avísalo Por si acaso Sí, sí, lo voy a avisar La jugamos por si acaso Claro, dile que estás entrando Pero que una carrera no vas a jugarla Entonces Cuidado No me he dejado unirme, tío ¿No te he dejado unirme? Ah, entonces Si no te deja hay que reiniciar No, ahora creo que sí Ahora creo que sí ¡No! Toma, Tom Ya tomé todo Ya tomé todo Mundo espectador Bomba, bomba, bomba ¡Qué puta! Pregúntale si cuenta Pregúntale si esta carrera va a contar o no Estoy solo arriba, chicos A ver si podemos Hay que quedar arriba Cuidado, Río, vos Que voy con Adelanto Vale Vale Adelanto Vale Tengo concha azul Eh, tírala, tírala, tírala Vale Vale Han matado Buena Eh, Rubius Mira que tiene el bot Vigila tu bot A ver si saca rayo o algo Y si lo ves que lo tiene en la mano o algo No Ah, vale, será Luigi, claro Sí, sí, él es igual Luigi Voy cuarto yo aquí Voy detrás tuya Vale, he matado uno Buena, buena Tiene un plátano que no me gusta No, mierda Adiós Ah, qué lío Avísame si te adelantan, ¿vale, Río, vos? Sí, me acaba de pasar uno Lleva setas Si tiene rayo grita, eh, Rubius Tu bot Vale Pero cómo sé que tiene rayo Se le ve en la mano, se le ve en la mano si lo tiene Vale, vale, vale Va a un azul, no sé para quién es Me va a mí, me va a mí Vale, va a ti Ay, no he pillado objeto ya Mierda, tío, yo tampoco Creo que gano, eh Creo que estoy lejos Ah, mandadora Tiene rayo, tiene rayo Vale, muy bien Vale, activad Vale, buena, 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 buena Me ha dado Me ha dado El puto vodka Vale, top 2 Es buena, Gaby, ¿no? ¿O qué? Vale, tiro bala Joder, bala Yo gano, eh Mierda Ah, Gaby No puede ser Vamos Vamos Top 2 Sí, sí, sí Top 4 yo Top 4 yo No es posible el comunicar No vamos a Sí Claro, claro Me han quitado todos los puntos, eh No sé si cuenta Hombre, no creo que pase nada Creo que cuenta Ua safe, eh O sea, que lo tendrán en cuenta Ya está Ua safe aquí Vale Vale, vamos 1, 2 y 3 Cuidado con el choque, eh Que los hagan Sí ¿Me cubro? No he pillado ítem No he pillado objeto Voy 1 Mierda Pues no pillo ítem, tío Recordad que las rojas les traspasan, eh O sea, que... Sí A saco Vale, te adelanto, Rubén Dejo plátano aquí cerrado Hay plátano cerrado aquí Donde los tranvía, este Se lo ha comido Vale Bueno, y se lo ha comido He pillado moneda He pillado moneda Vale, voy detrás tuya, Papi Vale, van 2 ellos, solo Vamos muy bien, eh Va azul Es mía Sí, me la como yo, me la como yo Vale, os defiendo Tirad palante, yo voy, Papi Yo os defiendo Voy detrás tuya, Papi Se ponen uno ellos Cuidado, Gaby Tiro roja, eh Cuidado Tiro yo roja Sí, sí, sí Tírala otra, tírala otra ya Tírala Eso es, eso es No No Ha muerto, ha muerto Vale, tengo 3 verdes Para defenderte Te adelanta uno Vale Llevo Flor yo, eh Voy a dejarle que pase Voy detrás tuya, Papi Vale, cañón, cañón aquí Donde tiro Donde tú quieras Te adelantan ellos Al mar han adelantado 2 Rigo Esta detrás tuya Vale Tiro Flor para atrás Eh, no Bueno Amuanta, amuanta Vale, te han adelantado Me mata, me mata, me mata Joder, lo pillo a la doble, tío Qué putada Ay, qué guay Tiro concha azul Tira, 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 tira No, la verde para atrás, Gaby Vale Perdón La azul es para aquí Para ellos, para ellos Vale Cuidada, me roban Cuidado, Rebo Mata a uno Vale Me va azul, me va azul Me va roja Ay, he matado a uno He matado a uno Al, el de Cuidado, Gaby Estoy contigo Aquí Vale Vale Yo voy uno Vale, sí, sí, que Queroro Estamos detrás Vale, bien Me pongo dos Me pongo dos Aguanta, eh Queroro Aguanta, aguanto Tira la doble Han tirado roja Vale, defiendo Aguanta, aguanta Confiendo yo también Va a ganar este No, va a tener Cuidado, Plotano Vale, dos, tres Es buena Creo que ganamos, eh Vale, bien, cuatro Va, va, va Creo que ganamos Creo que ganamos Creo que ganamos Sí, sí, sí Sí, sí ¡Vamooos! Tiene muy buena pinta, eh Tiene muy buena pinta esto Es nuestra, es nuestra Te han quitado los puntos a ti, Rubius ¡Vamooos! Es esa, eh, papá Venga Let's fucking go Eso es ¡Woo! Hemos ganado muchísimo Pero, claro Qué buena, tío Qué buena Tío, dos puntos Esto parece una Lamentable, tío Cuando he quedado tercero en la otra No me jodas Nah, pero Están los otros La primera carrera Salía una al final Sí Hemos ganado literalmente Por la primera carrera El rayo, eh O sea El que haya sacado el rayo ese Ha carrileado Qué buena, chicos Joder Vale, qué buena, tío Qué buena, qué buena Qué contento estoy, tío Vale, pues ganamos la primera Ganamos a Francia Y pasamos a la siguiente ronda Esto imagino que lo subiré a YouTube Supongo O sea, que nada Si estáis por ahí Pues dejad un like caso Y venid a Twitch Porque si no Os perdéis cosas como esta Es lo que hay ¡Hala! Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!